En la cápsula de este mes queremos hacerles una gran invitación a que hagan parte de su rutina diaria el juego con los niños en casa. Siendo parte de la estrategia de creanza amorosa, este mes en la unidad deportiva Níspero vamos a realizar unas actividades de juego tradicional y de la calle. En esta oportunidad vamos a realizar el juego del relojito y cuerda. Esperamos todas las evidencias fotográficas y en video que nos puedan enviar al IMRD jugando en casa.